Bienvenida. Encuentra un lugar tranquilo en donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Cierra suavemente los ojos y permite que tu cuerpo se relaje, soltando cualquier tensión que pueda estar sosteniendo. Conecta con tu cuerpo y con tu respiración. Observa cómo está respirando tu cuerpo hoy, sin modificar nada. Ahora, realiza tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, dejando oír cualquier preocupación o distracción. Después de estas respiraciones profundas, continúa respirando a tu propio ritmo. Imagina que con cada inhalación estás llenando tu cuerpo de una suave luz dorada. Esta luz es cálida y reconfortante y envuelve todo tu ser en una sensación de paz y calma. Siente cómo lentamente esta luz se va expandiendo por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ahora, lleva tu atención hacia tu vientre, hacia el lugar en donde tu bebé está creciendo. Visualiza cómo esa misma luz dorada se extiende y va rodeando a tu bebé, que ahora se siente aún más cálido y rodeado de amor. Esa luz es suave y tierna, como un abrazo que envuelve a tu bebé. Siente el amor y la ternura que fluyen de ti hacia tu bebé. Este amor es profundo, incondicional y sin límites. Imagina que con cada latido de tu corazón envías un mensaje de ternura a tu bebé. Cada latido dice, te amo, te cuido, te protejo, estoy aquí para ti. Siente cómo tu bebé recibe ese amor y te lo devuelve a ti, creando un ciclo interminable de ternura entre ustedes. Un vínculo luminoso y lleno de amor. Visualiza esa ternura que compartes con tu bebé como un pozo sin fondo. Es una fuente infinita de amor y cuidado que nunca se agota. Mientras más accedes a este pozo, más ternura surge en ti. Deja que esa ternura se expanda cada vez más. Ahora tú y tu bebé están llenos de ternura. Siente cómo esa ternura envuelve tu corazón, tus pensamientos y cada parte de tu cuerpo. Esta ternura te recuerda lo fuerte y capaz que eres. Lo bella que eres. Lo única que eres. Eres amada por quien eres. Esta ternura te trae cariño, cuidado y delicadeza hacia ti misma. Permite que esta sensación te nutra y te llene de confianza en tu embarazo. Siente ahora que esta ternura sigue expandiéndose más allá de ti y de tu bebé. Visualiza cómo la ternura se extiende hacia las personas que amas, envolviéndolas en la misma luz dorada y suave. Siente cómo esa ternura llega a todas las personas que te rodean. Y siente cómo esa ternura se extiende aún más, alcanzando todo lo que te rodea. Tus relaciones, tu hogar, tu barrio, tu país y finalmente el mundo entero. Es una ternura sin límites, infinita en su abundancia. A medida que esta ternura toca todo a su paso, observa cómo todo lo que toca se vuelve más cálido, más amoroso, más en paz. Siente cómo esta expansión te conecta profundamente con el mundo. Siente que esta ternura que sientes por ti misma, por tu bebé y por los demás, es una fuerza poderosa que puede transformar cualquier cosa. Poco a poco comienza a traer tu conciencia de vuelta al cuerpo, manteniendo contigo esa sensación de ternura infinita. Recuerda que siempre puedes volver a este pozo de ternura, en cualquier momento que lo necesites. para ti, para tu bebé y para quienes te rodean. Respira profundamente una vez más, sintiendo la calma y la confianza que esta ternura te ha traído. Confía en este poder, confía en ti y confía en el amor infinito que compartes con tu bebé. Cuando te sientas lista, empieza a mover suavemente tus manos, tus pies y finalmente, cuando sientas el deseo, abre los ojos, trayendo esta sensación de paz, calma y confianza al resto de tu día. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.